Por el consenso que se va construyendo alrededor de esta situación es que queremos hablar en la... A partir que hemos vivido dos años de cierre, de restricciones, en los cuales hemos estado ante situaciones y momentos muy duros y donde también hemos tenido que lamentar pérdidas dolorosas. Pero nos vamos levantando. Estamos en un momento en que realmente vamos controlando la pandemia y nos va abriendo perspectivas de cómo el país puede retomar su curso, su ritmo, su estabilidad. Como explicábamos al inicio del enfrentamiento a la pandemia, en la arrancada de la misma, esta iba a ser una carrera de fondo. Y yo recuerdo que en aquellos momentos dimos con luz de detalle todo un grupo de situaciones que pronosticábamos que se iban a vivir. Era también una carrera de resistencia. Si hubiéramos sido un pueblo débil... ...para la rendición. Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible. Y yo creo que por ese espíritu, por ese esfuerzo, por ese compromiso compartido, es que hoy podemos hablar de resultados, hoy podemos hacer un alto para hablar de recuento, también para homenajear y también para reconocer. Si comenzáramos el homenaje, yo creo que tendríamos que hacerlo. En primer lugar, a los más de 8.270 compatriotas cuyas vidas nos arrebató la pandemia. Y con esto quiero expresar nuestras condolencias a los familiares y amigos. Todos hemos perdido algún ser querido en esta pelea, pero también entre todos nos levantamos a trabajar para que nadie más muriera y sobre todo para que en todo lo posible los fallecimientos, las muertes fueran las mínimas. También hay que homenajear a los que no están en primer lugar, a quienes murieron investigando y brindando asistencia médica en lo que serían sus trincheras en ese momento. Y a ellos yo creo que debemos dedicar el triunfo de la ciencia y de la salud sobre ese enemigo desconocido que se ha cobrado ya más de 5 millones de vidas en todo el mundo. Cuba merece una celebración, una celebración ajustada a la normalidad nueva, pero una celebración digna del esfuerzo, digna de la disciplina, la participación y la contribución de la inmensa mayoría de nuestro pueblo para que pudiéramos llegar a este momento. Destacamos una vez más que todo lo que hemos enfrentado ha tenido como un elemento adicional de mucho rigor la cruel, la criminal política del imperialismo yanqui contra Cuba, que trató de aprovechar este momento donde también existía una incertidumbre para apretar todas las tuercas, darle todas las vueltas a las tuercas del bloqueo para difamar, para calumniar. Nos han querido presentar como un estado fallido, un gobierno que no podía junto a su pueblo sobrepasar esta situación. Pero como decía José Martí, no hay prueba que taje una nube de ideas. Y precisamente defendiendo esas ideas es que nuestro pueblo se ha venido sobreponiendo y se abren luces, se abren esperanzas, se abren caminos para continuar adelante. Nosotros tenemos que tener la convicción de que no se reciben premios por desafiar a un imperio. Todo lo contrario. En ese desafío constante contra el imperio que nos quiere desaparecer como nación y como revolución, se reciben campañas y amenazas, prohibiciones y castigos. Y en estas condiciones hemos recibido más. Un bloqueo totalmente recrudecido. Es por eso que estamos, y lo solo lo menciono una vez más, dando estas ideas, en que está independientemente de que el bloqueo persista, estamos obligados a saltar por encima de él con nuestras propias fuerzas. Y por eso siempre estamos haciendo el llamado a sobrepasarlos con nuestros esfuerzos, con nuestro talento, con el talento que hay en el pueblo. Ninguno de nosotros sabe más que todos nosotros juntos. Y por eso, con esas propias fuerzas, nosotros podemos lograr conquistas y podemos atenuar en mucho las dificultades que nos ocasiona el bloqueo. Y esa sería la manera de defender la patria. La patria es lo que nuestros padres nos dejaron como herencia. Y esa no es una herencia material, no es una herencia de riqueza. Es una herencia sobre todo de compromiso. Es una herencia que nos obliga a juntos escalar montaña. Y yo creo que en un momento como este podemos declarar que es una herencia de riqueza y que, por lo tanto, también este es un tiempo de cosecha a partir de lo que hemos sembrado con ese esfuerzo, con esas realizaciones, con ese empeño. Estamos a disposición para comentar estos temas, para hablar sobre estos temas, para reflexionar sobre esos temas. Y contamos con la presencia de un grupo de periodistas que nos han estado acompañando en todos estos meses de arduo trabajo en la gestión de gobierno, también desde la gestión y la labor partidista, enfrentando esas situaciones. Por lo tanto, los convoco a que comiencen las preguntas. A ver, Angélica. Mi saludo, presidente. Y, por supuesto, gracias por la oportunidad. Mi pregunta tiene que ver específicamente con algo que usted ha dicho. ¿Se puede afirmar que en estos momentos hay un control de la epidemia en Cuba? Y, por otra parte, ¿qué garantías tenemos los cubanos de que no tengamos que enfrentar otros picos pandémicos tan duros como los que hemos vivido en estos últimos meses? Es una pregunta muy interesante porque la respuesta a la misma nos va a llevar a definir los resultados que hemos logrado con todo ese empeño que hemos descrito y, por otra parte, la manera en que tenemos que comportarnos y la manera en que tenemos que afrontar. Entonces, vamos primero a hablar de los resultados que son los que nos pueden llevar a la afirmación de que sí tenemos control con la pandemia. Y después vamos a reflexionar sobre un grupo de situaciones que nos dan como sentido que la pandemia no ha finalizado. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber, controlando la pandemia, convivir con esa pandemia que existe. Y me voy a apoyar en algunos datos y en algunas gráficas que forman parte del tablero de control con el que trabajamos, en el que nos auxiliamos diariamente para poder desarrollar la gestión en nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una primera gráfica que representa desde el primer día de marzo los casos positivos que fueron mostrándose por día y está actualizado hasta el día de ayer. Recuerden que empezamos con un nivel de incidencia muy bajo que nos demostraba que, en la misma medida que íbamos aprendiendo de la pandemia, éramos capaces de controlar la pandemia a partir de todo el perfeccionamiento que se hizo y la actualización en nuestros protocolos. Y ya habíamos empezado a introducir algunos medicamentos biotecnológicos muy novedosos. Cuando arribamos a finales de año y principios de enero, que ya teníamos un control de la pandemia, abrimos las fronteras. En aquel momento fue el primer momento que aspiramos en llegar, en entrar en la nueva normalidad. Y tuvimos en ese momento un flujo, sobre todo de cubanos residentes en el exterior o de cubanos que estaban de visita en el exterior, que venían de países en los cuales había muchos niveles de transmisión. Y por otra parte, empezaron a llegar también un grupo de turistas. La magnitud de los ingresos de personas al país en esos momentos no nos permitía ubicarlos a todos en centros de aislamiento, porque sobrepasaba la capacidad de nuestros centros de aislamiento. Y tuvieron que ir a la cuarentena domiciliaria. Y hay que reconocer críticamente que no siempre se cumplieron todas las medidas que habíamos establecido. No fue efectivo ese ingreso domiciliario. Y ahí empezó a manifestarse una transmisión que era totalmente diferente a la que existíamos en otros momentos. Sobre todo porque en ese momento empiezan a entrar cepas mucho más agresivas a nuestro país, como es la conocida. Y fíjense que todo este comportamiento comenzó a incrementarse hasta un punto tal que en los meses de julio a julio. Niveles muy altos, casi nos acercamos a los 10.000 casos diarios. En esta etapa se estaban investigando las vacunas. En esa etapa la habíamos pedido a nuestros científicos, que necesitábamos soberanía con las vacunas. Y ellos estaban en las etapas de investigación y en las etapas de ensayos clínicos. Ya después, cuando empezamos a aplicar los estudios de intervención que nos permitieron llegar a la intervención en grupos y comunidades de riesgo, se comenzaron a tener resultados que después facilitaron la vacunación masiva de la población. Y ya con los resultados de la vacunación masiva y las incidencias que íbamos teniendo en relación con la inmunización de la población, ha provocado en las últimas 4 o 5 semanas un decrecimiento con una pendiente, que ustedes ven, negativa, pero además que nos ha llevado a que en estos momentos hoy precisamente estamos por debajo de los 400 casos diarios. Por lo tanto, estamos casi que regresando a los niveles que había en enero de este año. Por lo tanto, este es un dato o esta es una historia de lo que ha ocurrido en la pandemia en cuanto a casos diarios, que nos demuestran que hemos estado controlando la enfermedad. Fíjense, de este pico pandémico que tuvimos en tiempo prolongado, a los niveles estables de disminución de casos que estamos teniendo. Nos vamos a pasar a otra lámina. Bueno, aquí estamos también representando el número de casos que hemos tenido por mes. Enero, que fue cuando empezó a manifestarse un determinado comportamiento diferente, fue creciendo los picos de julio, agosto, septiembre, y ya en octubre, como parte del resultado de la vacunación, empezamos a disminuir. Pero miren cómo vamos en noviembre. Noviembre, donde ya casi vamos a alcanzar la mitad del mes, está muy por debajo de la mitad de lo que tenían en enero a inicio del año. Por lo tanto, es otra manera también de representar ese control que vamos teniendo por la pandemia. De igual manera, han ido disminuyendo, pasamos, han ido disminuyendo las muertes. Esta es la misma tabla anterior, pero con relación a las muertes que se produjeron por mes. En la misma relación con que se incrementaron los casos por mes, se incrementaron los fallecimientos por mes. Por lo tanto, también en julio, agosto, septiembre, existieron picos de fallecimientos. Disminuyeron en octubre, ya cuando empieza a tener efecto la vacunación masiva. Y miren en noviembre, en noviembre creo que vamos por 31 fallecimientos en los días que han transcurrido. También acercándose a las cifras de enero. A trabajar la etapa de decrecimiento, es un modelo muy simple, pero lo voy utilizando. La curva en azul más claro da lo que pronostica el modelo. Y las barras es el comportamiento de casos que hemos tenido diario. Y como ven, el modelo ha sido bastante exacto. Claro, se ha ido ajustando en la misma medida que le vamos añadiendo los datos y las correlaciones de lo que va pasando. Pero es un modelo muy simple que yo utilizo solo para mi trabajo personal cada día, pero que plantea que ha existido una tendencia al decrecimiento de los casos. Hay modelos que son los que trabajamos con más rigor, desarrollados por la Universidad de La Habana, la Facultad de Matemática de la Universidad de La Habana, que es el modelo que tomamos en cuenta todos los martes cuando nos reunimos para evaluar desde el punto de vista científico todas las problemáticas en el enfrentamiento a la COVID que describen esto en una situación mejor y con más rigor científico, pero también lo que muestran es este decrecimiento y más o menos estamos en los mismos órdenes de casos por día, lo que demuestra que estamos en el control de la pandemia. Y vamos a una tabla donde yo quiero, además, para demostrar lo que hemos logrado, una comparación en algunos indicadores de nuestro país con lo que ha ocurrido en el mundo y con lo que ha ocurrido en la región de las Américas. Bueno, en primer lugar, hoy los casos activos en el mundo están en un 7,47% de todos los casos que ha tenido el mundo. En el área de las Américas es un 10,89%. Y en Cuba hay los casos activos que están en los 2.000, alrededor de los 2.000, bueno, 2.074 en el día de ayer, es solo el 0,22% de los casos. Por lo tanto, aquí se observa que Cuba tiene mejor control de la pandemia de la que puede existir en el mundo y en la región de las Américas. Eso da otra relación, que es el porciento de recuperados. O sea, personas que sufrieron la enfermedad y ya han sido recuperados. Sería la diferencia entre los casos positivos que existieron, los fallecimientos y los activos que quedan. Mira, Cuba presenta un 98, ya casi un 99% de casos recuperados de la enfermedad. Las Américas un 86,66% y el mundo un 90,5%. O sea, hay una diferencia porcentual notable que demuestra la eficiencia de los resultados que vamos obteniendo. Y un tercer indicador es la letalidad. O sea, los fallecimientos en relación con los casos positivos que hemos tenido. En el mundo, la letalidad se comporta al 2,01%. En el área de las Américas, al 2,44%. En Cuba, la letalidad en estos momentos de 0,86% está disminuyendo en estos días. Esto significa que en las mismas condiciones en que se ha enfrentado la pandemia, en el caso de Cuba, con todas las problemáticas que hemos descrito y sobre todo la influencia del bloqueo y nuestras carencias, si nosotros no hubiéramos logrado control de la enfermedad con las medidas aplicadas y con los resultados de nuestras vacunas y de nuestros protocolos, hoy podríamos decir, si nos guiamos por lo que está pasando en el mundo, en las Américas, que nosotros hubiéramos tenido una letalidad de dos a tres veces mayor que la que hemos tenido. O dicho de otra forma, hemos logrado disminuir la letalidad que nos correspondía por el comportamiento de la pandemia con relación a lo que sucede en el mundo en dos o tres veces. Y yo creo que esos son resultados que realmente reconocen la labor que se ha realizado por parte del sistema de salud, por parte de nuestros científicos y también con la cooperación y la participación de todo nuestro pueblo. Ahora, independientemente de estos resultados, estamos desafiados a convivir con la enfermedad de la COVID-19. No va a desaparecer. No hay pronóstico, no hay indicio científico que garanticen que va a desaparecer. Nosotros durante casi dos años nos hemos preparado, tenemos aprendizaje, se ha consolidado un método cubano basado en ciencia e innovación que nos ha permitido llegar hasta aquí, que aprovechó las potencialidades que tenía el Comité de Innovación y el Sistema de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública, junto con el de BioCuba Pharma y también creando interconexiones entre ese sistema de innovación, el sector productivo de bienes y servicios y el resto de otras entidades que también participan como parte del sector del conocimiento, como han sido las universidades que se han vinculado a esto. Y con todo eso hemos logrado una gestión de ciencia e innovación para enfrentar la COVID-19. Ustedes han estado al tanto de semana por semana, todos los martes, tenemos un encuentro con los científicos y siempre en esos encuentros aparecen nuevas luces, aparecen nuevas perspectivas, se hacen balances y análisis de los resultados que van teniendo y nos proponemos nuevos elementos. Yo creo que ha existido además una integralidad en ese trabajo de la ciencia en la atención a estos programas. Porque fíjense, en el transcurso de todo este tiempo, ese sistema de gestión de innovación primero estuvo centrado en aprender de la enfermedad y en establecer las secuencias más robustas posibles en los protocolos de atención a los pacientes. Pero también estuvimos trabajando para evitar y cortar la transmisión. Hemos también tenido que enfocarnos a los diferentes pasos que han llevado al desarrollo de las vacunas. También se han incluido los estudios para mejorar la calidad de vida de los que han sido convalescientes. Y como ustedes conocen, también tuvimos que hacer una proyección hacia cómo atendíamos esta problemática en personas vulnerables, en comunidades vulnerables y en nuestros niños. Por lo tanto, ha sido toda una secuencia de trabajo que nos ha dado fortaleza, pero también ha sido un proceso de aprendizaje. Y yo creo que una de las cosas más destacables que indudablemente constituye un elemento de orgullo nacional es la soberanía que nos dieron nuestras vacunas. Hemos podido vacunar. Ya tenemos con vacunación completa más del 70% de nuestra población. Más del 90% con al menos una dosis. Y seguimos y continuamos. Yo estaba viendo unas estadísticas que reviso semanalmente, que las da un sitio que se llama El Mundo en Gatos, y que viene una de las estadísticas presentes, las vacunaciones por países. Y aquí nosotros hemos ido viendo cómo Cuba va evolucionando y va subiendo en los lugares con relación a la población totalmente vacunada. Recordemos que nosotros, por las propias limitaciones que hemos tenido, tuvimos que empezar a diseñar nuestras vacunas. O sea, por lo tanto, nosotros entramos a la vacunación, tal vez en una etapa un poco más tardía, que como pudieron entrar otros países que tuvieron dinero para pagar las vacunas y que fueron favorecidos en el suministro que dieron algunos mecanismos internacionales con las vacunas. Pero nosotros tuvimos primero, con todo el proceso de investigación, de ensayos clínicos y todas las fases que llevan, crear nuestras vacunas, desarrollarlas, asegurarnos que tenían las posibilidades de ser llevadas a una vacunación vacía. Ahora, ¿qué está sucediendo? Aquí yo comparaba el lugar en el que estamos ahora, que es el 33, esto es de hace tres días, el lugar 33 en porciento de población vacunada totalmente. El problema es que nosotros estamos creciendo en una velocidad de vacunación más o menos semanal, un 4,4% cada semana. Sin embargo, los últimos países que sobrepasamos y los países que estamos más cerca a sobrepasar solo están creciendo en rango entre un 0,3% a no más de un 2%. Por lo tanto, nosotros vamos sacando una ventaja con todo ese empeño de vacunación que hemos organizado a nivel del país, que en los próximos días va a tener también resultados muy favorables en la misma medida que se completa la vacunación con los niños y en la misma medida que vamos entrando ya también a la vacunación de los casos que han sido afectados por la enfermedad, o sea, de los convalescentes. Ahora, hay otros elementos también que nos han dado fortaleza. Se han creado laboratorios de estudios moleculares en todas las provincias del país, en el municipio especial de la Isla de la Juventud. Cuando empezó la pandemia, prácticamente se han ido solo tres laboratorios de este tipo. Se han desarrollado medicamentos innovadores, se han aplicado, y es también innovación, medicamentos que ya tenían resultados en el tratamiento de otras enfermedades en las condiciones de la pandemia. Y también se han diseñado, fabricado, y se están utilizando equipos y dispositivos creados ante la urgencia de la pandemia. Por ejemplo, cuando llegó un momento que avizorábamos que iba a haber una crisis en las salas de cuidado intensivo por la cantidad de casos que llegaban a estadios de críticos y graves, y que en el mundo nos tenían bloqueados y nadie nos vendía ventiladores pulmonares, los científicos cubanos, y también en relación el sector productivo estatal con el sector no estatal, encontraron respuesta y existieron diseños de ventiladores pulmonares que ya se han producido en el orden de los cientos de ventiladores pulmonares que empiezan también a darnos una soberanía en ese sentido. Y esto yo creo que son en conjunto los resultados que nos permiten avanzar a esa nueva normalidad de la que estamos hablando hoy. Pero la única garantía de mantener una situación bajo control es nuestro comportamiento. Es la responsabilidad que seamos capaces de compartir desde lo individual, lo familiar, lo social, lo institucional, lo colectivo y a nivel de toda nuestra nación. Que sepamos estar a la altura del desafío que implica pasar a la nueva normalidad y que nos permita retomar la vida del país, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, en las condiciones actuales, con seguridad, con sostenibilidad. Tenemos por un lado las vacunas cubanas que han demostrado su efectividad. Se ha avanzado en la inmunización y el control de la epidemia es mucho más que evidente. En medio de esta situación, como en los días más duros de la pandemia, seguiremos cooperando con el mundo. Pero tenemos que tener un control que parte de toda nuestra conciencia y nuestra responsabilidad sobre este tema. Hace unos días reconocimos a los creadores las vacunas. Ayer la Universidad de La Habana entregó el título Honoris Causa al doctor Vicente Vérez, un importante líder en el equipo de creación de Soberana. Pero yo creo que también le debemos, en un momento como este, un premio a la heroicidad y a la dignidad del pueblo cubano. Vamos ahora a refuerzos. Tenemos más experiencia, hemos aprendido, hay un sistema de trabajo robusto, existen resultados y además ya estamos hablando, expresando una voluntad de perfeccionarnos a partir también de las cosas que no salieron bien. Y ya hemos planteado orientar algunas de estas sesiones científicas a entrar no solo en los temas de la pandemia, sino a entrar en otras de las problemáticas que nuestro sistema de salud tiene que enfrentar y tiene que perfeccionar. Hemos aprendido, pero no podemos confiarnos ni podemos relajarnos. El reto de abrir la frontera, de podernos abrir al arribo de familiares y amigos, a los turistas y también las festividades de fin de año, de aniversario del triunfo de la revolución que se acercan, tenemos que hacerlo con toda responsabilidad. Más preparados que lo que pasó el fin de año pasado porque tenemos la inmunización, tenemos las vacunas y vamos al refuerzo, pero hay que apoyar todo ese esfuerzo y todo ese resultado. Pero tenemos que con responsabilidad convivir con la pandemia para no retroceder, como es tu preocupación, a un rebrote de pandemia. Un saludo, presidente Díaz-Canel. Gracias por la oportunidad. Usted ha hablado sobre el tema de las vacunas Orgullo Nacional, un tema sin duda del que más se habla hoy en nuestros hogares, en las escuelas, que muchas ya comenzaron en las comunidades. Y hay una pregunta también. Usted mencionaba el tema del refuerzo. Se comienza este proceso de vacunación de refuerzo en el país cuando todavía no está inmunizada toda la población, aunque sabemos, y usted lo ha informado, que es alto el nivel de inmunización en el país. Y también muchos cubanos se preguntan si este esquema anti-COVID-19 de vacunación que tenemos la mayoría de los cubanos no es suficiente. ¿Por qué viene este refuerzo? Este es un proceso. Bueno, interesante preguntar también. Yo creo que tenemos que abordar varios elementos y la conjugación de los mismos es lo que nos va a llevar a la respuesta y a la convicción de por qué debemos hacerlo y cuánto es insuficiencia o cuánto es una capacidad que tenemos de sostenibilidad en lo que estamos haciendo. Bueno, primero, no podemos olvidar que el desarrollo de la vacunación en Cuba fue un sistema que tuvo etapas. Empezó por una etapa de investigación científica para llegar a la creación de la vacuna. Después fue a los ensayos clínicos necesarios para comprobar la seguridad de esa vacuna. Después pasamos al estudio de intervención. Con los resultados del estudio de intervención y la aprobación del CERMED, pudimos ir a las intervenciones en grupos y territorios de riesgo y con los resultados de la intervención en grupos y territorios de riesgo entramos en la vacunación masiva. Por lo tanto, nosotros tenemos cubanas y cubanos vacunados en diferentes momentos. O sea, la vacunación no se hizo para toda la población de golpe. Por lo tanto, hay personas que ya llevan más de cuatro o cinco meses vacunados, tal vez algunos... Por lo tanto, eso nos da en el tiempo una distribución de vacunación que no ha sido uniforme. O sea, tenemos personas con más tiempo vacunado y otras con menos tiempo vacunado. ¿Qué tendencias hay en el mundo de la investigación científica en estos momentos? Bueno, varios países con la aparición de cepas más agresivas han realizado estudios que determinan que es importante dosis de refuerzo para que las vacunas... Estaba hoy refiriéndome a vacunas de otros países porque las nuestras actuaron y vacunamos a la gente en presencia de cepas muy agresivas y han tenido efectividad con esas cepas. Están probados. Mantener niveles de inmunización altos es necesario en un determinado tiempo que varía en dependencia de la efectividad que mantienen las vacunas en el tiempo, las diferentes vacunas en el tiempo. De dosis de refuerzo. Esa no es una situación solo con las vacunas de la COVID. Nosotros sabemos que hay muchas vacunas, incluso dentro de las campañas de vacunación cubana, hay vacunas que se reactivan cada cierto tiempo. Por lo tanto, a nivel mundial hay una tendencia a ir también a esas dosis de refuerzo por estas razones que les he explicado. ¿Qué consideraciones han hecho los científicos cubanos que las compartieron con nosotros en la sesión científica que se desarrolló el pasado martes donde algunos de ustedes estuvieron? Que la efectividad de las vacunas cubanas está demostrada. Incluso se ha comprobado que hay altos niveles de anticuerpos a partir de la vacunación que se prolongan con niveles muy superiores hasta los ocho meses entre seis y ocho meses. Pero ellos también plantean que tomando en cuenta las tendencias internacionales, tomando en cuenta también la efectividad nuestra, tomando en cuenta que no podemos retroceder y tomando en cuenta que tenemos a la gente vacunada en diferentes momentos del año, del tiempo, es importante entonces ir con dosis de refuerzo. Esas dosis de refuerzo, entonces, aunque hay una parte de la población que no hemos terminado, pero empezaríamos por los que ya llevan más tiempo vacunados con el esquema completo. ¿Por qué lo podemos hacer? Primero, porque tenemos nuestras vacunas. En segundo lugar, porque nuestras vacunas demostraron que son seguras y nos han dado inmunidad. Y ahora queremos prolongar esa inmunización para evitar llegar a los brotes pandémicos. Y hay todo un grupo de posibilidades, yo diría incluso de variantes de dosis de refuerzo que ellos las explicaron y además las demostraron muy bien en esa sesión científica. Donde a partir de la vacunación prima, o sea, si te vacunaste primero con ALDAL o si te vacunaste con Soberana, ¿cómo te pueden complementar la dosis de refuerzo usando ALDAL o usando Soberana 01 que es una de las que está dando muy buenos resultados en los estudios que se están haciendo sobre dosis de refuerzo? Y recordemos aún más, nosotros todavía estamos desarrollando los ensayos clínicos y las pruebas de un quinto en el año pasado. como dosis de refuerzo. Recuérdense que Mambisa tiene una posibilidad también de aplicarse a nivel de fosas de fosas nazar. O sea, yo creo que con todas esas potencialidades se justifica tomando en cuenta tendencias internacionales, tomando en cuenta nuestros estudios científicos y nuestras capacidades y nuestro anhelo de no retroceder de ir a las dosis de refuerzo. Presidente, Arlín. Usted hablaba en esa magnífica instalación que se inauguró en el Mariel que usted inauguró hace unos días que da mucha esperanza también en cuanto a la producción de vacunas. Y pienso en la... Cuando empezó a hablarse de las vacunas cubanas... Perdón. Cuando empezó a hablarse de las vacunas cubanas y su efectividad, muchos en el mundo dijeron voy a hacer turismo a Cuba para vacunar. ¿Está contemplada la posibilidad de que se pueda aplicar a los turistas la vacunación siempre que lo demanden, por supuesto? Y aprovechando también que entro en el tema ya del turismo, ¿se ven posibilidades reales de recuperación de ese sector que dinamiza todo el resto de la economía cubana? Bueno, tu pregunta que ya está conjugando temas de turismo con temas de vacunas. indudablemente es una pregunta que también tiene un enfoque hacia la economía y al papel de reanimación de nuestra economía en esta situación de nueva normalidad a la que vamos avanzando. Primero, reconocería el esfuerzo descomunal o ratificaría el esfuerzo descomunal que ha tenido que hacer el país en todo este momento y que en medio de una situación económica tan compleja, Cuba se volcó a salvar vidas ante todo, a salvar vidas. Y vuelvo a recalcar que al inicio de la COVID expusimos con toda sinceridad la complejidad de esa situación. Desde aquel momento adelantábamos que el país iba a disminuir sus niveles de ingresos, por lo tanto íbamos a tener desabastecimiento. Anunciamos de que se iba a paralizar el turismo, que no íbamos a recibir los ingresos por turismo ni los niveles de turismo que teníamos en otros momentos. Nosotros íbamos a alcanzar más de 4 millones y medio de turistas en un año. Hablábamos también la contracción que iba a tener la inversión extranjera, las contracciones que iban a tener nuestras exportaciones y nuestras importaciones, las dificultades que íbamos a tener con procesos productivos, que se iban a ralentizar los procesos de la economía, los procesos de servicio y entre ellos el turismo. En esas condiciones excepcionales por las que ha transitado la economía, como explicamos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el país dejó de recibir más de 3 mil millones de dólares en año y medio de ingresos. Habría que ver qué cosas estarían hoy distintas si hubiéramos contado con esos ingresos. Pero además, con los pocos ingresos que recibimos, una parte importante los tuvimos que dedicar precisamente a salvar vidas y más de 300 millones de dólares se han dedicado a cubrir los gastos de aseguramiento en el enfrentamiento a la COVID. En medio de eso, hemos expresado toda la voluntad para seguir proponiendo acciones que complementen la estrategia económica y social que se diseñó precisamente para enfrentar la crisis económica que está a nivel, que es multidimensional, multifactorial y está a nivel global. en el futuro estatal como en lo no estatal. Y por lo tanto, indudablemente, ese entramado de formas de gestión estatales con formas de gestión no estatales, yo diría que en un tiempo más cercano que tarde, irá también dando una dinámica en la oferta de servicios, en la oferta de bienes a nuestra población. Pero en esta recuperación económica, indudablemente, y es por eso que es tan importante tu pregunta, el turismo juega un papel fundamental en esa recuperación, porque el turismo también ha del resto de la economía, ese concepto de locomotora de la economía, que además ahora tendrá más potencialidades porque encadenará más formas de gestión, tanto estatales como formas de gestión no estatales. Y tenemos que ver también lo que ya hemos dejado de percibir, precisamente porque el turismo estuvo contradido en estas condiciones de pandemia. Yo siempre a veces digo, de una manera un poco trivial o vulgar, el turismo es la actividad económica que suena contadora todos los días en el país. Y cuando tenemos ingresos por el turismo, el país tiene más aire, más oxígeno para avanzar en la economía. No por gusto, el imperio ha atacado el turismo como una de nuestras actividades económicas que saben que nos provoca afectación. En medio de toda esta situación nosotros tenemos que reconocer que en la economía, al tener menos ingresos, al tener menos cubiertas, la demanda de la población al tener un mercado ilegal en divisas, que está provocando también una tasa de cambio, muy por encima de la tasa de cambio oficial, nos ha provocado un fenómeno de inflación para el cual se están haciendo estudios y también vamos a vencer ese reto. Entonces, en estas condiciones de la nueva normalidad y con toda la preparación que se ha hecho, estamos esperando que incluso lo que habíamos pronosticado inicialmente en medio de esta situación. Y hoy la manera en que se están moviendo los tour operadores, las agencias de viaje, también las compañías aéreas, las agencias de vuelo que superan la media centena de vuelos semanales y eso se va a estar incrementando durante todo el mes de noviembre y va a tener niveles más altos en diciembre y en el mes de enero. Por lo tanto, en lo que queda de año debemos recibir casi la mitad de los turistas, una cifra de turistas en mes y medio, que es casi el 50% de lo que hemos recibido en todo este año en las condiciones de pandemia. Por lo tanto, hay un incremento inmediato. Estamos vaticinando que va a existir un incremento inmediato del turismo, pero no una recuperación inmediata de la actividad turística, pues recuerden, nosotros teníamos cifras de casi 4,5 millones de turistas, pero es un buen comienzo. Yo diría que está por encima de las expectativas que teníamos con la contracción que va teniendo la economía mundial y con la difícil situación todavía que hay en la COVID en un grupo de países que son origen de turismo hacia Cuba. Y en medio de eso, Arlín, si un turista desea vacunarse, podrá vacunarse. Están todos los diseños, incluso para el turista que venga con un tiempo, o para el visitante que llega a Cuba con un tiempo prolongado y se quiera vacunar en Cuba, tendrá todo el seguimiento para completar todo el esquema. Para los que no pueden completar el esquema porque están, por el tiempo que llevan en Cuba y por los intervalos que van de una dosis a la otra, se le aplica su primera dosis y las dosis restantes las llevan ellos con todas las indicaciones, con todo el método y con toda la posibilidad de su seguimiento. De hecho, ya nos han anunciado que hay grupos de turistas que vienen precisamente con el objetivo de, además de pasar una estancia en Cuba, para vacunarse y poder aprovechar la seguridad que da las vacunas cubanas. Y yo creo que la manera en que se han preparado, ahí el Marrero ha sido un recorrido por, el primer ministro ha sido un recorrido por los aeropuertos para ver también cómo se iba preparando la campaña. Y en estos días desde el gobierno se han seguido los elementos de aseguramiento logístico al turismo. En este tiempo el turismo no estuvo detenido. Había niveles bajos de turismo, pero se estuvo trabajando en la recuperación de las plantas hoteleras y hubo un esfuerzo tremendo para recuperar capacidades, para crear mejores condiciones en los hoteles. Y eso nos da de que los turistas que arriben a Cuba encontraran un país en paz, un país solidario, una isla hermosa y entrañable, un pueblo amable y podrán apreciar una Cuba que vive, y una Cuba donde se vive con seguridad. Estos temas en que hemos estado relacionando economía, turismo, vacunas, en condiciones de COVID y en condiciones de nueva normalidad, les anuncio que van a ser tratados de una manera más profunda, más detallada. La próxima semana también una comparecencia de prensa que encabezará el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, y otro grupo de ministros y representantes de instituciones vinculadas a los temas económicos. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que podíamos hacer una pausa. En esta dosis está la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Saludos, presidente. Saludos, presidente. En los meses recientes hemos visto un renacer de trabajo comunitario. Un fuerte movimiento ha vivido, por ejemplo, La Habana, en más de 60 barrios que estaban muy necesitados de transformación, que tenían problemas acumulados. De hecho, esa idea se ha expandido a otros lugares del país. Hace solo horas usted estuvo por las provincias de Guantánamo y de Granma, y también ahí pudimos contactar a los periodistas que le acompañamos de cómo se van transformando las comunidades y se van resolviendo problemas que estaban incluso muy acumulados. Usted dijo allá en Oriente que hay que hacer estas transformaciones sostenibles y sistemáticas, y que incluso este trabajo con los barrios más necesitados, yo creo que es una transformación que abarcaría a todas las comunidades del país, llegó para quedarse. Ahora bien, ¿cómo lograr, desde su punto de vista, esa sostenibilidad y esa sistematicidad? El origen de tu pregunta indica hacia dónde tenemos que ir. Yo sé que hay insatisfacciones en el trabajo, han existido momentos de alza y de menos intensidad en el trabajo de los barrios, pero yo creo que cada vez que vayamos a abordar la problemática de los barrios, no podemos desconocer. y dejar de reconocer que en medio de todos los momentos han existido líderes de proyectos comunitarios que sí se han mantenido estables y que han sido nichos de experiencia y de trabajo con relación a los barrios. Y lo digo porque eso fue lo que yo sentí en uno de los primeros encuentros que tuvimos con los representantes de sectores sociales que fueron con los líderes de proyectos comunitarios que fueron en San Isidro y de ahí aprendimos mucho para toda esta labor que hemos estado tratando de intensificar y de propiciar. Y yo creo que la sostenibilidad de ese trabajo estará en la misma medida en que nos vayamos afianzando en todo un grupo de conceptos que estamos defendiendo con este trabajo en los barrios. Primero estamos defendiendo el concepto del poder popular, del ejercicio del poder popular como parte de nuestro sistema político en la construcción socialista. Que pasa porque existan momentos en que los ciudadanos puedan debatir, puedan plantear sus preocupaciones, sus aspiraciones, sus motivaciones y puedan proponer soluciones. Que exista también un momento en el cual se puedan entonces implementar esas propuestas y que exista también un tercer momento mediante el cual hay rendición de cuentas y hay control popular sobre lo que se hace. Y si eso lo vemos desde cómo está todo organizado a nivel de nuestro sistema político hay que decirle que allí hay que darle un papel fundamental a los delegados del poder popular que son representantes del pueblo porque entonces el pueblo participaría directamente y también indirectamente a través de la gestión del delegado, a través de la gestión de las comisiones y a través de la gestión de las asambleas municipales del poder popular. Por lo tanto los vecinos están teniendo la capacidad de decir dentro de tantos problemas que no podemos resolver todo a la misma vez, de definir prioridades. Eso que plantean los vecinos lo representa su delegado en la asamblea municipal. La asamblea municipal a partir de las posibilidades de recursos que tienen a prueba cuáles prioridades se van a trabajar, eso regresa al barrio, la gente van trabajando y así van perfeccionando, van haciendo control popular y vamos retroalimentando los resultados. Si lo hacemos de esa manera hay sostenibilidad y pasa por entonces ese concepto de poder popular bien apoyado en elementos de democracia y de participación popular que convierte a los beneficiarios que son los vecinos en protagonistas del cambio y de la transformación que van teniendo en el barrio. Por otra parte, como necesitaba un impulso porque también la pandemia nos paralizó procesos como estos del trabajo en los barrios, hemos pedido que las instituciones públicas, las instituciones estatales, las empresas en cada territorio y los organismos de la administración central del Estado en el caso particular de La Habana participen en todo este proceso. Eso empieza a darnos un elemento de construcción de la responsabilidad social que debe tener todo el sistema institucional, todos los actores económicos cubanos que van por responsabilidades en todo lo que hacemos, desde las responsabilidades que hay por cualquier institución pública que esté ubicada en un barrio, por ejemplo, con el tema del desarrollo sostenible de ese barrio, con la protección del medioambiente, de no adherir al medioambiente, de trabajar también en función de la comunidad. Pero también va construyendo una sensibilidad en esas instituciones, en esos colectivos de trabajadores y en esos dirigentes sobre las problemáticas del Estado. Y si partimos de la sensibilidad, indudablemente habrá también una proyección más intensa y más intencionada hacia el barrio. Por lo tanto, no se trata de intervenir el barrio. Se trata de respetar lo que el barrio propone y apoyar y ayudar al barrio. Acompañar todo ese proceso de transformación. Y todo eso, entonces, tenemos que apoyarlo. Tenemos también que darle un nuevo enfoque a los presupuestos municipales para que en los municipios, en el presupuesto, estén contenidos recursos que faciliten ya no solo trabajar con una muestra de barrio como estamos haciendo ahora, sino extender acciones a todos los barrios. Y que todo esto, entonces, se conecte con las estrategias de desarrollo territorial que han sido aprobadas con los proyectos de desarrollo local y con el fortalecimiento de los sistemas productivos locales. Y ahí estamos también planteando un redimensionamiento empresarial que vaya propiciando que más empresas estatales tengan subordinación municipal para que el municipio pueda contar con entidades estatales y, además, actores económicos. Es la de hacer política con los conceptos de hacer política en la revolución con lo que definía Jara a partir de la experiencia del pensamiento martian y del comandante en jefe. Es una combinación de ideología, ciencia, ética en la práctica política. Y por eso yo creo que el trabajo en los barrios llegó para quedarse, no solo llegó para quedarse, sino que tenemos que lograr que sea sostenible articulando todos estos elementos y con la convicción de que, aunque hay muchos problemas que no los podemos resolver todos de golpe, sí todos los días le iremos arrancando pedazos a cada uno de esos problemas. Pero es esencial fortalecer las vías de participación, que es lo único que hará sostenible esta revolución en las comunidades y extenderlo a todo el país. En días pasados, ustedes lo conocen, invitamos a todos los primeros secretarios de los comités provinciales del partido y participaron en la experiencia de la timba, compartieron con la población, vieron la experiencia de la timba y después tuvimos un debate sobre esa experiencia y sobre lo que ellos venían haciendo en provincia. Ahora en este mes ya estamos encabezando visitas a provincias como las que iniciamos a ver por Guantánamo y Granma, donde uno de los elementos que estamos apreciando es cómo se está trabajando entonces en los barrios y hay que decir que ya en las provincias también tenemos participación en los barrios, lo vimos ayer en Cecilia, en Guantánamo, y en Pedro Pompa, en Bayamo. Vemos también el espíritu que se crea entre los vecinos, los niveles de participación y es muy importante, ayer lo compartía con esos vecinos, el control popular. Es el pueblo controlando lo que se hace para que todo tenga calidad. Si dejamos hacer las cosas mal hechas, la responsabilidad las tenemos los propios. Los propios vecinos. Por lo tanto, yo creo que es afianzar experiencias que ya están dentro de la revolución, es convertir excepciones en reglas y yo creo que es también una atención más directa, más intencionada hacia las personas que están en desventaja, hacia los que tienen algún tipo de vulnerabilidad y eso demuestra que la fuerza de la revolución está en los barrios. Saludos, presidente, a todos los compañeros. Me quería referir a los intercambios que en los últimos meses usted ha sostenido con los más diversos sectores de la sociedad cubana que indudablemente han tenido un gran impacto en los cubanos. Se va a mantener en el tiempo esta práctica, se ha diseñado algún tipo de sistema de trabajo que permita... ...con composición de todo el gobierno a las provincias que ya habíamos sistematizado, ya habíamos por la tercera, por el tercer recorrido a provincias y en esos recorridos... ...con las universidades, con estudiantes y profesores, con el sector científico, con el sector artístico, con la prensa y también los tiempos de pandemia provocaron una ruptura en estos encuentros. Pero indudablemente, de manera renovada, como tú reconoces, hemos vuelto a esta práctica. Y yo creo que lo hemos hecho con una perspectiva más amplia de participación y de aporte. Y en pocos meses hemos tenido encuentros con representantes de los economistas, los juristas, los empresarios, los periodistas, las federadas, militares, trabajadores por cuenta propia, artistas, jóvenes, líderes comunitarios y religiosos, campesinos, científicos, deportistas y también con personas de la comunidad LGBTIQ+. Y todos han sido muy reveladores y de mucho compromiso. Tenemos todo documentado. Y tanto el partido, la dirección del partido, como el gobierno, esto constantemente actualizado de lo que va saliendo en cada uno de esos encuentros. Y en los propios espacios del sistema de trabajo vamos controlando cómo se van dando respuestas a los planteamientos de estos encuentros. Por lo tanto, ya eso está en sistema de trabajo, que era una parte de tu pregunta. Y yo creo que ya es evidente que muchas de las cosas que se han planteado las hemos empezado a implementar. Por ejemplo, las transformaciones que hicimos en algunos de los planteamientos del ordenamiento que estaban relacionados con la producción agropecuaria y el perfeccionamiento que hicimos con las 63 medidas para potenciar y estimular la producción y la comercialización de alimentos tiene que ver con los aportes que tuvimos en los encuentros, en dos encuentros con productores agropecuarios. Los juristas abordaron dos temas fundamentales. Cómo mejorar nuestro proceso de creación normativa y cómo trabajar el tema, profundizar en el tema de la asesoría jurídica. Hemos ya introducido cambios en el proceso de creación normativa. Muchos de los principios que ellos plantearon los hemos incorporado en el proceso para llegar al Código de las Familias. Fíjense que fue una versión, la 22, la versión del 22 del Código de las Familias, sin ser todavía un anteproyecto, sin ser todavía el documento final que se iba a presentar a la Asamblea Nacional antes de llegar a su aprobación y a la consulta popular, se empezó a circular con mucho tiempo para recoger opinión de la población. Por lo tanto, de esa versión 22 ya hay nuevas versiones que incorporan esos elementos que forman parte de la creación normativa y es el documento que será llevado como anteproyecto a aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular para después continuar con ese proceso. Incluso el encuentro con la comunidad LGBTIQ+, nos dio a partir de sus historias de vida mucho conocimiento y mucho reconocimiento de temas que tenemos que abordar desde otro punto de vista social, que tienen que ser contenidos también de políticas sociales, incluso algunos elementos contenidos también para su tratamiento en el Código de las Familias. De inmediato tomó como acuerdo que todos los meses íbamos a tener encuentros con la Academia de Ciencia de Cuba, con un órgano consultor que pueda aportarnos mucho en diversos temas que tiene el país y ya de hecho el próximo lunes tenemos nuevamente un encuentro. O sea que todo esto va teniendo un seguimiento y realmente no va a caer en letra muerta. Y hay que reconocer el aporte que han tenido estos sectores. Por ejemplo, el encuentro con los estudiantes universitarios que participaron en importantes tareas durante la COVID nos dio elementos de deficiencias que teníamos en los sistemas de salud, pero ellos propusieron incluso proyectos, por ejemplo, un proyecto de informatización de la CUJAI para mejorar la gestión de las inversiones en una institución de salud. Y todo eso, con permanencia de los estados y con sistematicidad, se está haciendo. Un saludo, presidente. Wilmer. Mi pregunta, mi comentario está enfocado un poco hacia los desafíos y el futuro de la nación y de la revolución cubana. Están los que piensan por estos días que el próximo 15 de noviembre, es decir, creará una situación difícil en el país. Es decir, viendo hacia el futuro, viendo el país, como decía al inicio, hacia los desafíos y hacia el futuro. Quisiera su opinión sobre este comentario, desde su posición como primer secretario del partido, como presidente de la República, pero también como cubano, como un hombre que conoce, que ha recorrido, que sabe, que viene desde la base, que conoce, digamos, el país en el que vivimos. Bueno, Wilmer, yo creo que también, primero uno observa que hay toda una intención mediática y que trasciende lo mediático. Es parte de una estrategia imperial por tratar de destruir a la revolución. Y se han estado tratando de construir sucesos por fecha. Trataron de probar el 11 de julio, ahora proponen hacer provocaciones alrededor del 15 de noviembre. Han levantado toda una uriola mediática para que el mundo espere qué va a pasar en Cuba el 15 de noviembre. Y yo creo que a nosotros ni eso nos quite el sueño. Estamos tranquilos, seguros, pero atentos y alertas. Y además estamos preparados para defender la revolución, para enfrentar cualquier acción injerencista contra nuestro país, sobre todo contra lo que atente, contra la paz, la tranquilidad ciudadana y nuestro orden. Pero más que eso vamos a centrarnos entonces en el futuro. Yo creo que el futuro lo tenemos que ver desde el presente. Y desde este propio presente que ahora vamos a vivir con el regreso a la normalidad. El hecho de que por los resultados que vamos teniendo en el enfrentamiento a la COVID, por las vacunas, por todo lo que hemos explicado, nos permita retomar la vida económica y social de las cubanas y los cubanos. Permita que se empiece a reanimar la economía, que abramos las puertas al turismo. Que se inicie el curso escolar con todo su entusiasmo, toda su alegría y todo su colorido. Hay que ver ayer los niños en Guantánamo, como nos decían, los deseosos que estaban por regresar a la escuela. Hoy estamos inaugurando la Bienal de La Habana como un... ...explicarlo de alguna manera. El hecho de que en medio de toda esta situación pudimos poner en marcha una instalación biotecnológica de alta tecnología, como es el centro CIGB Mariel, que recientemente en compañía del general de récitos... ...preparación de la zafra azucarera. Los esfuerzos también que se están haciendo en la implementación de las medidas que hemos aprobado para la autonomía empresarial, para el perfeccionamiento empresarial. Los esfuerzos en la aplicación de las medidas para mejorar la producción de alimentos y la comercialización de los alimentos. La aplicación de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación que ya, con las experiencias del enfrentamiento a la COVID, se va trasladando como experiencia a otros ámbitos. Y ya en todos los organismos vamos teniendo expresiones de ese sistema de gestión. Hemos llevado ese sistema de gestión a actividades fundamentales como el tema energético en el país, la producción de alimentos en diferentes temas. Eso también abre potencialidades. El hecho de que tengamos juristas, expertos, académicos, científicos, vinculados a todos los programas de desarrollo que se está llevando al país, a la gestión de las leyes y de las normas jurídicas en su proceso de creación normativa, para que surjan robustas. Este mismo palacio, alguna vez lo desarrolló una idea que yo me la he retomado muchas veces, este palacio constantemente es un intrisal de expertos, académicos, científicos, que constantemente están viniendo aquí para hacer su aporte y para participar en un grupo de programas y procesos. La manera en que hemos hecho la planeación estratégica del desarrollo económico y social del país, tomando como macroprogramas los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico, llevando esos macroprogramas a proyectos, y en todos esos proyectos están involucrados las instituciones científicas, los expertos, también los académicos. El hecho de que estamos desarrollando un proceso legislativo con una intensidad tremenda, fiel a la cual aprobó la Asamblea Nacional en su primera sesión, la última Asamblea Nacional que desarrollamos, la última legislatura, aprobó cuatro leyes que en materia de defensa de los derechos de las personas son muy avanzadas. Ahora vamos también al debate sobre el Código de las Familias, que nos puede poner ante nosotros un código muy inclusivo y que respeta mucho los derechos, que multiplica la participación. Todos estos son un grupo de elementos que denotan que desde este presente que ya estamos generando, entonces el futuro del país es un futuro de esperanza, es un futuro de prosperidad y es un futuro de revolución. Cuba es una nación de paz, somos rebeldes, somos inconformes, no toleramos lo mal hecho, hacemos la crítica, yo creo, adecuada, y habrá que hacer más crítica, de todo cuanto hacemos malo, donde hay un espacio de mediocridad, pero somos ante todo una nación de paz, somos una nación de solidaridad, somos una nación de amistad. Y esa nación defiende un proyecto que es una revolución socialista, genuina, que no está clandestina en el poder, al contrario, está constantemente renovándose, constantemente perfeccionándose, constantemente con la voluntad de hacer lo mejor para el pueblo, tomando como base la participación del propio pueblo. Somos una revolución consciente de que su ejemplo incomoda a quienes le adversan, y por lo tanto somos una revolución que no sobreviviría, y eso tenemos que tenerlo bien claro, al error de descuidar su defensa. Por eso también, en este presente de la nueva normalidad, vamos al ejercicio moncada, vamos al Día Nacional de la Defensa, pero como elementos genuinos de participación popular, también en la preparación que tenemos que tener y afianzar para mantener nuestra soberanía y nuestra independencia. Y somos una revolución abierta al diálogo, al debate, al perfeccionamiento de la sociedad. Tenemos una enorme voluntad por seguir ampliando nuestra democracia, por seguir ampliando los espacios de debate, por seguir ampliando la participación de nuestros ciudadanos en función de la revolución. Pero somos una sociedad cerrada a la presión, cerrada al chantaje, a la injerencia extranjera. que nos avizora el futuro al cual vamos a ayudar. Cuba vive y no es un milagro. Y Cuba está viviendo porque sus hijos quieren y cada uno de nosotros entonces responsable de construir el futuro de la Cuba a la que aspiramos. Cuba también coopera con los que menos tienen. Cuba salva vidas y Cuba no solo siente la responsabilidad y el compromiso de la solidaridad, sino que tenemos un entusiasmo volcado a poder compartir nuestros saberes para también apoyar a los que más nos necesitan en el mundo. Nuestra divisa es la paz. Está planteado por el general de ejército, hace dos congresos del partido, que la paz, junto a la batalla ideológica y la batalla económica, son nuestras prioridades. La paz y la seguridad ciudadana son baluartes que nos distinguen en un entorno mundial que cada vez es más agresivo y que cada vez es más inseguro. Y por lo tanto nosotros, como parte de ese futuro, cuidaremos la paz como cuidamos a nuestros hijos. En paz hemos logrado las primeras vacunas latinoamericanas. En paz hemos inmunizado casi al 100% de nuestra población, incluyendo a nuestros niños y niñas. En paz las escuelas funcionan y en paz iniciaremos el día 15, otra etapa del curso escolar. En paz nuestra economía se recuperará. En paz continuaremos avanzando con nuestra estrategia económica y social. Tranquilos, atentos y seguros. En paz, en el presente y en el futuro, Cuba vive y vivirá. Gracias a ustedes por esta oportunidad y esperamos que nuestro pueblo pueda también después presentar en paz. Gracias a ustedes por ver el video. Gracias a ustedes por ver el video. Gracias a ustedes por ver el video. ¡Gracias! 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 Nos sorprendió a todos.